Dice que no venga Dalú. Miren, es que sí, la verdad que ese tema es un tanto complicado, ¿no? El que se ha estado andando con Dalú, pero la verdad es que ella, aunque no me lo crean, es una niña muy tranquila, la verdad. No se mete con nadie. Sí, me imagino que sí hubieron algunos problemas en la casa, pero por lo menos conmigo no fue mala. Al menos de lo que yo tengo entendido no fue así conmigo, ¿no? De que, o sea, siempre estuve unida con ella, la verdad, porque no, tuvimos que estar unidas, ¿no? En la academia y pues, no, déjenla que venga, por favor, la verdad que está, es que con nada ganamos con que no venga ninguno de nosotros, porque entonces no vamos a poder hacer el tour completo aquí en Honduras, no vamos a poder ni venir, porque si siguen diciendo que no venga Dalú, pues, nunca vamos a poder, nunca vamos a poder venir aquí a Honduras a hacer el tour. Y me gustaría realmente compartir ese momento, que conozcan a mis amigos y compartir con ustedes y emanarles esa energía de lo que nosotros vamos a cantar y ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que, todo el trabajo que vamos a hacer. Y por favor, dejen que venga Dalú, digan que sí, porque yo quiero venir aquí a Honduras y compartir con ustedes, por favor. Angie, tu gran humildad no deja de ver lo mala y antipática que es Dalú. Nancy Carrillo. Pues yo creo que eso no, no creo que, bueno, la verdad, no puedo, no puedo decirles algo sobre Dalú, porque la verdad, conmigo fue una persona muy tranquila y pues, ustedes estuvieron viendo 24-7 y ustedes sabrán que fue lo que vieron, pero la verdad que eso nunca, no lo guardo reencar a ninguna persona, ¿saben? Es como que dejar atrás el pasado y seguir siempre con el presente, ¿no? Caminar hacia el presente. Digo, caminar hacia el presente. Pues nada, también dejen, por favor, dejen que venga Dalú, porque realmente quiero estar aquí en Honduras con ustedes, quiero hacer un gran concierto y demostrarles lo que hacía yo allá, lo que hacía yo allá en la academia, ¿no? Esas grandes coreografías que hacía y hacerlos en vivo con ustedes, ¿por qué no? Y es grandioso, ¿no? Ya, por favor, que ya no hayan contiendas, que ya no hayan contiendas, por favor, porque ustedes saben que no me gusta eso. Bien.